Buenas tardes a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV nos encontramos en la cuadra siete de la avenida Haya de la Torre y hemos llegado hasta este punto porque hemos evidenciado justamente en esta avenida que se ha colocado una cámara muy improvisada porque en este lugar no hemos visto una cámara en los últimos días y recién el día de hoy estamos viendo que se ha colocado una cámara para colocar papeletas, fotopapeletas a los vehículos que pasen los 60 kilómetros por hora en esta parte de la avenida Haya de la Torre. Sorpresiva también la colocación de esta cámara puesto que a solamente unos metros hay un letrero que así se acierta no se no no es tan claro para los conductores justamente que transitan por esta avenida que da hasta la costanera. Esta es la vía principal, una de las vías principales de acceso justamente al circuito de playas de la costa verde. Esta es una avenida que es muy concurrida por autos particulares y algunos vehículos de transporte público. Así que para todos los que transiten por este lugar tengan en cuenta que se están colocando fotopapeletas de la municipalidad provincial del Callao, de la gerencia general de transporte urbano. Así que hacemos un llamado a los conductores para que tomen sus precauciones ya que sabemos que los vehículos que pasen los 60 kilómetros por hora se va a colocar una fotopapeleta. Así que para evitar cualquier complicación tener en cuenta que se están colocando fotopapeletas en esta parte de la avenida Haya de la torre. De forma improvisada aparentemente se ha colocado esta cámara para colocar papeletas a los vehículos que pasen los 60 kilómetros de esta vía. Esto por parte de la gerencia general de transporte urbano de la municipalidad del Callao que finalmente está buscando, se evidencia, colocar papeletas sin ningún anuncio porque no no ha habido ningún anuncio de que se va a colocar una una cámara de fotopapeletas aquí. Es necesario resaltar que hay un letrero que aparentemente recientemente se ha puesto. Eso lo vamos a investigar también. Hay un letrero a pocos metros de aquí que finalmente no es no es visible para los conductores. La avenida es muy amplia, no, no está remarcada, no hay carriles remarcados. Hay que tener en cuenta ello también. No hay carriles remarcados. y la cámara colocada justamente en esta parte de la vía, una avenida muy concurrida por los vehículos que se desplazan hacia el circuito de playas, hacia la avenida Costa Nera. Así que tomar en cuenta para los conductores no se vean perjudicados por la municipalidad del Callao al colocarles las fotopapeletas. Es de suma importancia que toman, que tomen en cuenta la transmisión que estamos llevando a ustedes para evitar cualquier complicación. La municipalidad del Callao, lejos de dar un aviso de esta cámara de fotopapeletas, solo se ha colocado, ha mandado definitivamente a su personal para realizar este trabajo que finalmente de alguna manera controla a los vehículos que se pasan la velocidad, pero también perjudica a aquellos sin sin informarles pues sobre la colocación de esta cámara de fotopapeletas. Hay que mencionar también que en esta avenida no hay la señalítica correspondiente, no hay carriles remarcados, justamente estamos viendo que está prácticamente es el cemento, ¿no? Que se ha colocado la avenida así como la vemos y no hay más que la señalización de los 60 kilómetros por hora máximo, ¿no? El letrero que se ha colocado aparentemente recientemente, vamos a acercarnos, realmente vamos a acercarnos hacia ese lado. Estamos acercándonos justamente hasta el letrero que no es muy visible finalmente para los vehículos, hemos mencionado que no hay señalización de carriles también en el lugar, ese es el letrero que aparentemente es nuevo, está colocado, vamos a acercarnos para validar, sí, aparentemente es nuevo este este letrero que se ha colocado, ¿no? Es un letrero nuevo y estamos a solo metros de el vehículo que está colocando las fotopapeletas, vamos a acercarnos hacia la cámara también, justamente, esto para que tengan una idea es a unas cuadras de la avenida costanera, estamos a aproximadamente cuatro cuadras de la avenida costanera donde se ha colocado esta cámara de fotopapeletas, hay algunos vehículos que no saben, cuidado, cuidado con la cámara, cuidado con la cámara, hay algunos conductores justamente que no saben que se ha colocado esta cámara de fotopapeletas, vamos a acercarnos. Así estamos viendo la cámara justamente que se ha colocado en el lugar. Está la cámara. Y personal de la gerencia general de transporte urbano, vamos a brindar la placa del vehículo, es D4F794, es el vehículo que está colocando en este, en este caso, con la disposición de la gerencia general de transporte urbano de la municipalidad del Callao, las fotopapeletas en el lugar, así que hacemos un llamado a los conductores que no saben de la colocación de esta cámara de fotopapeletas, y algunos están mirando y están pasando muy lento, sí, exactamente, tengan cuidado. Señor, no sabía de la, de la foto, de la cámara, no sabía, no sabía, el señor nos ha, ha visto el en vivo justamente y ha disminuido la velocidad para precaución, ¿no? Para evitar la fotopapeleta. Esto es como mencionamos en dirección hacia la avenida costanera, hacia el circuito de playas. Es la información que tenemos a esta hora de la tarde en nuestra provincia constitucional. Se ha colocado una cámara de fotopapeletas en este punto, y finalmente puede estar perjudicando a los conductores. Hay algunos que nos escriben a través de los comentarios, que nos indican, hay que pedir la calibración de la cámara, vamos a solicitar eso a la municipalidad del Callao para evitar cualquier inconveniente. Es necesario que todo sea transparente, justamente para evitar cualquier reclamo, ya que hemos visto con anterioridad que se han estado colocando también fotopapeletas a algunos conductores y han tenido quejas. Entonces, para evitar cualquier inconveniente, es necesario que se transparente y se calibre, como dicen algunos usuarios, algunos conductores justamente que se vienen conectando a través de nuestra central. Es necesario que se calibre esta cámara para poder verificar, ¿no? Si es que se está trabajando de manera correcta con este aparato electrónico. Es la información que tenemos a esta hora de la tarde en nuestra provincia constitucional. Se ha colocado, nuevamente reiteramos, una cámara de fotopapeletas en la cuadra 7 de la avenida Haya de la Torre. Una cámara de fotopapeletas justamente para vigilar que los conductores cumplan con la restricción de hasta 60 kilómetros por hora por esta vía que no está remarcada ni señalizada en los carriles correspondientes. No hay ningún carril señalizado, es lo que se puede evidenciar en esta avenida, pero sí se pone una cámara para colocar fotopapeletas por velocidad. Eso es inaudito, así que pedimos a las autoridades que den mantenimiento a esta avenida, que señalicen correspondientemente esta avenida principal y que calibren esta cámara, como dicen algunos usuarios. Además, se puede evidenciar que el vehículo está en una zona con los accesos cerrados, aparentemente habrían abierto uno de ellos. Vamos a observar justamente, hay algunos se podrían decir conos de cemento en el lugar y en la zona donde se ha ingresado este vehículo que está totalmente tapado. No sé por qué las personas que están trabajando han tapado todo. No habría que si están trabajando. Se ha roto o bueno, lo han sacado, no sabemos si haya sido el tema aquí, pero el cono, los conos que están en el lugar, uno de ellos lo han sacado justamente para que ingrese el vehículo. Vamos a reiterar la placa de este vehículo correspondiente a la municipalidad del Callao, a la gerencia de transporte urbano, es D4F794, así que este es el vehículo que está encargado de las fotopapeletas en la avenida Haya de la Torre. Así que nuevamente hacemos un llamado a los conductores que van a transitar por este lugar, que transitan diariamente por este lugar, por esta avenida, para que tomen sus precauciones. Es la información, entonces nosotros vamos a continuar desde otro punto llevándoles toda la información. No se olviden compartir nuestra transmisión para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región. Asimismo, recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde la cuadra 7 de la avenida Haya de la Torre, transmitió para ustedes Samuel Santos, para Prensa Chalaca TV.